Arropado por el panismo del Estado, el alcalde Héctor López Santillana presentó su plan de gobierno para el trienio 2015-2018, en el que se ponderó la seguridad y el ataque a la pobreza como sus prioridades. Sabemos que debemos abrirles más puertas a los leoneses. Sabemos que queremos vivir en un mejor león, en el león que todos soñamos. Hoy estamos aquí no solo para presentarles un programa de gobierno, sino para compartirles la visión de cómo vamos transformando a León. Y esta visión es integral. No se trata de presentar un listado de acciones sin sentido. El resumen del documento aprobado por unanimidad en sesión de ayuntamiento comprende cinco ejes. Seguridad Ciudadana, Inclusión al Desarrollo, Desarrollo Económico y Competitividad, Desarrollo Ordenado y Sustentable y el quinto eje Innovación y Buena Gobernanza. El municipio fue respaldado en todo momento por el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, quien lanzó indirectas a la administración pasada, encabezada por un gobierno priista. Refiere a que León necesita recuperar el orgullo, el orgullo de ser leoneses, el orgullo de que pueda ser reconocido en cualquier otra entidad del país y fuera del mismo, el orgullo de representar a un municipio donde el trabajo todo lo vence, el orgullo que lo da la honestidad y esto es importante que en este palacio municipal se recobre. La presentación del plan de gobierno se realizó en la plaza principal de León, en un evento público que no estuvo exento, de manifestaciones de desaprobación y las consignas estuvieron enfocadas a los conflictos ejidales en Santana el Conde y la corrupción. Si me dedico a decirle a los servidores públicos que hagan su trabajo, porque soy estudiante, si me dedico a cambiar a mi país, si me dedico a decirle la verdad a los funcionarios públicos, no, no estoy alebrestando, generando con la gente, decirle la verdad a la gente, decirle la verdad a la gente es alebrestarla, por eso, por eso, por eso, ¿por qué me estás generando el problema? Ustedes generaron el problema cuando le quitaron las tierras a ellos. Entre las acciones mencionadas por el alcalde, destaca la coordinación interinstitucional, inteligencia y tecnología en contra de la delincuencia, la movilidad sustentable, la creación de tres nuevos parques industriales, la instalación de empresas con valor de 2.500 millones de dólares y la generación de 50.000 empleos en tres años. Imágenes Juan Regalado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.